Hola crack, mi nombre es César Borja y en este video haremos una rutina con ejercicios para bajar la panza en 10 minutos y desde casa Así que si ya está listo para comenzar, a por ello Ejercicio número 1, vamos a empezar corriendo en nuestro sitio de esta forma, justo aquí Rodillas arriba, importante, y braseo también, así que venga Vamos a estarlo haciendo, hazlo conmigo, venga, muévete, justo aquí Eso es, vamos, 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 vamos Importante, braseo y mantener el ritmo Así que venga, corre en tu sitio, justo aquí Se puede también más arriba y un poco más rápido Venga, no te rindas, no te rindas nunca No te rindas nunca, venga, a por ello Con solo 10 minutos, así que da lo mejor de ti el día de hoy Muy bien, siguiente ejercicio, vamos a estar haciendo jumping jacks Pueden ser aquí O pueden ser aquí, es esta forma Vamos a estarlo haciendo Ok, me voy, venga, justo aquí Eso es Venga, vamos, vamos, vamos Un poco más Eso es, jumping jacks Justo aquí Así que tú puedes conseguirlo Muy buena visión Así que venga Ponerme un poco de lado Para que puedas ver también Espalda recta Mirada hacia enfrente Separo y fundo los pies Al mismo tiempo que las manos Así que vamos Un poco más En 3 2 1 Tiempo Siguiente ejercicio Vamos a hacer ahora Take jump Como si fuéramos brincando la cuerda justo aquí De esta forma Círculos con los brazos Y saltos aquí ¿Vale? Número 3 Me voy Venga, take jump Justo aquí Puedes, tú puedes Venga Sí puedes, sí puedes Sí puedes, sí puedes A por ello Recuerda que puedes hacer esto Y mucho más Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Eso es Muy bien Un poquito más Tiempo Súper, súper bien Siguiente ejercicio Vamos a hacer ahora Escaladoras Que se ven de esta forma Las manos van a ir aquí Rodillas hacia el pecho Puede ser lento O puede ser rápido Como tú quieras Pero venga Vamos a estarla Haciendo 45 Segundos ¿Están listos para comenzar? Rodamos en 3 En 2 En 1 Ya por ello Venga Empezamos aquí Son 45 Segundos Escaladoras Así que venga Dame lo mejor De ti hoy Mañana y siempre Ya sabes Justo que Eso es Vamos Vamos, vamos, vamos Lo voy a hacer un poco más rápido Pero tú vas a tu ritmo ¿Vale? Venga Vamos a poner aquí De lado Espalda recta Mirada hacia enfrente Manos Con los hombros Aquí En línea Con los hombros ¿Vale? Venga Venga 5 segundos más 4 3 2 1 Bien Súper, súper bien Siguiente ejercicio Vamos a hacer ahora Plancha Vamos a hacerlo durante 45 Segundos Plancha Fáciles aquí Vamos aquí Espalda recta Siempre, siempre, siempre Recta Lo coloco un poco más atrás Para que lo puedas ver Justo aquí Espalda siempre recta No la subas No la bajes Y nos vamos a estar Quedando durante 45 Segundos ¿Vale? Entonces vamos a hacer plancha 45 segundos ¿Estamos listos? A por ahí Aquí Eso es Ya Quédate, quédate, quédate Vamos, vamos, vamos Vamos Sube, si puedo Si puedo Repítate siempre En tu mente Yo puedo Yo puedo Yo puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Hoy Mañana Y para siempre Importante ¿Ok? Nos quedan 15 segundos más Así quedado todo Venga En tres En dos En uno Tiempo Muy bien Siguiente ejercicio Vamos a hacer ahora Medios bullpins Vamos a hacer 20 medios bullpins Las manos van a ir aquí Rodillas a el pecho Y atrás Y al pecho Y atrás Voy a hacerlo 20 veces ¿Vale? Yo sé que tú puedes Llegamos 6 minutos De rutina Y solamente son 10 Así que Trántamelo todo en estos últimos 4 minutos Nos vamos ¿Estamos listos? Vamos a hacer 20 A por ahí Aquí conmigo Uno Dos Tres Vamos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Respiro Vamos Once Doce Trece Vamos Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Buena crack Buena, buena, buena Súper, súper buena Vamos a hacer ahora Elevaciones De pies Voy a colocarme atrás Espalda en el suelo Voy a llevarnos pies arriba Y abajo Y arriba Y abajo Y lo voy a hacer 12 veces ¿Estamos listos? Yo sé que sí A por ahí Venga Justo aquí Uno Venga Dos Eso Tres Eso Tres Cuatro Cinco Vengan Seis Siete Venga Ocho Vamos Nueve Diez Eso Venga Once Doce Quince Venga Trece Catorce Venga Quince Bueno Súper bien Siguiente ejercicio Vamos a llevar ahora Rodillas a el pecho Abrázate Regresa Abrázate Regresa Abrázate ¿Vale? Quince veces Estamos listos Me voy en tres En dos En uno A por ahí Venga Uno Vamos Abraza Dos Eso Tres Venga Cuatro Vamos Cinco Vamos Seis Eso Siete Venga Ocho Venga Nueve Bien Diez Bien Once Doce Trece Catorce Quince Ahí está Súper Súper bien Siguiente ejercicio Crash Vamos ahora con Sentadillas Lo van a hacer aquí Espalda recta Bajo Subo Rodillas No pasan De la punta De los pies Bajo Subo Bajo Subo Ok Vamos a hacer De estas doce Doce sentadillas Con salto ¿Estamos listos? Me voy Uno Sin salto Perdón Venga Dos Vamos Tres Cuatro Cinco Eso Seis Siete Venga Ocho Nueve Diez Vamos Vamos Once Doce Y por último Crack Último ejercicio De esta rutina Vamos a hacer Vorpees Durante Cuarenta y cinco Segundos Así que Solamente es Aquí Atrás Arriba Vindo Vale Me voy Ahora Venga Atrás Arriba Venga Atrás Arriba A tu ritmo Pero venga Hazlo Yo sé que tú Puedes Eso es Hazlo ahora Hazlo ahora Venga Venga Son cuarenta y cinco Segundos Y ya terminamos Esta rutina Así que Damelo todo Venga Vamos 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 Venga Eso es Venga Súper Súper bien Súper bien Dame Otro Otro más Otro más Otro más Cuenta conmigo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Rutina Crack Completada Maravilloso Y espectacular Trabajo de tu parte Ahí está Diez minutos De ejercicios Para bajar la panza Recuerda También Toma agua Y cuida Lo que comes Es 70% Alimentación Es 70% Alimentación Y 30% Ejercicio ¿Vale? Así que cuida Cuida mucho Lo que comes Y toma agua Vale Crack Y si quieres Un plan Paso por paso En el que te diga Cómo tú puedes Perder peso Y ganar masa Muscular Entrenando Desde casa Tienes mi plan De entrenamiento De 30 días Y Mi libro Con 100 consejos Para que puedas perder peso Desde casa Así que crack Cuídate mucho Si este video Te ha sido útil Dale like Comenta Y compártelo Con alguien más Mi nombre es Dar Borja Que tengas un día Espectacular Y nos vemos Mañana Con una nueva rutina Cuídate mucho Y a por ello Con una nueva rutina Con una nueva rutina Con una nueva rutina Con una nueva rutina